¿Qué están mis amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, porque yo aquí andamos al millón, al millón andamos, amigos. Andamos aquí al millón, al millón. Aquí venimos a la tienda, pues gracias a Dios comenzó a llover, para que calme esta calor, la verdad. Porque estos días pasados estaba súper caliente. Pero vamos a comenzar con este video, amigos, espero que les haya gustado, si eres nuevo en este canal. Y si te gustan nuestros videos, te invito a que te suscribas al canal, dale like, activa la campanita y comenten, por favor. Pues vamos a comenzar con este video, el día de hoy. Así es, amigos, amigas, así es, como vieron en el video anterior, de lo que me querían hacer, la verdad. Y estuve pensando las cosas, no sé ustedes qué opinan, qué me aconsejan. Si seguimos hablando de estos canales, opinando, pues, no hablando de ellos, opinando de sus videos, o me dedico yo a hacer mis videos. Como les he dicho yo muchas veces, aquí nos vamos trabajando todo el día. Solamente el día que yo pueda salir a grabarles. Pero, pues, seguimos aquí, aquí en esta plataforma, haciendo los videos que venimos haciendo. Ustedes comenten, porque ustedes es mi familia. Yo agarro sus comentarios, yo siempre los leo, les ando allí, agarro sus consejos. Y muchas gracias por todas esas bendiciones que nos dan. Y, pues, sí, le digo, estoy entre, no sé qué hacer, la verdad, le digo, porque yo no soy de problema. Yo no soy de andar, de, de chismes. No van a decir que este es un chisme, porque yo no más opino de los videos que ellos hacen. Yo, como yo les dije en el video anterior, yo no me meto en las vidas ajenas. Y, como, no sé qué hacer, la verdad, no sé qué hacer. Ustedes comenten aquí, aconseguenme. Y yo, la verdad, yo voy a leer sus comentarios y todos los comentarios y consejos yo los voy a agarrar. Y de ahí yo voy a decidir qué es lo que hago. Pero, de todo corazón les digo que me aconseguen aquí con un comentario. Digan que ustedes hagan esto y esto y lo otro. Lo que ustedes quieran. Yo voy a decidir y en otro video yo les voy a decir qué vamos a hacer. Seguimos, cuando vimos videos, hacemos otro tipo de videos. Y sí, pero vamos a seguir para adelante. Yo no quiero dejar esta plataforma, ¿por qué? Porque me gusta. Yo no quiero dejar esta plataforma. Yo no sé qué video hacerles. Y, como vean, yo siempre ando solo. Me dejó abandonado. No sé si ella se la pasa ocupada también. Y, gracias a Dios, tenemos trabajo. Y, por eso, nos pasamos ocupados. Pero, pues, a quienes de aquí, ustedes comenten, amigos, amigas. La verdad, como les digo, ustedes son parte de nuestras vidas. Y, pues, como digo, todos los consejos que ustedes me dan, yo, gracias a Dios, yo sí los tomo. ¿Por qué? Porque son consejos buenos que me dan. Y, por eso, aquí seguimos adelante. Echándole ganas. No hay que agotarnos, mi gente. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a agotar? ¿Qué ha seguido adelante? Yo sé que mucha gente no quiere que yo siga aquí. Pero, pues, como les digo, mira. Por aquí entra y acá sale. ¿Para qué hacerle gente a la gente esa? Si uno le hace caso a esa gente, esa gente sigue dando lata. Pero si no le pones atención, se callan. Y ya saben, ya dejan de estar dando lata. Pero sí, amigos, amigas. Como ven, está llorfinando ahorita. Y ahora no amaneció tan caliente. Según que amaneció caliente. Y, gracias a Dios, no amaneció tan caliente. Que venimos, venimos a hacer un mandado. Y, pues, ¿por qué vamos a seguir echándole ganas? Y aquí vamos a esperar sus comentarios. Lo que ustedes comenten. Y ustedes decidan. Pues, aquí vamos a echarle ganas. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle caso a ustedes con sus comentarios. Y les digo, amigos. No pasa nada. Nomás pasa que vamos. No sé qué hagan. Cambiar un poquito de rumbo. Desviar un poquito. O seguir el mismo rumbo. Ustedes comenten aquí, amigos, ¿eh? Y muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Que te quedé hasta el final del video. Te deseo de todo corazón. Muchas bendiciones. Y éxito en esta vida. Para ti, para tu familia. Y para todos tus seres queridos. Cuídense mucho. Y nos vemos en otro video más. De Mari César Blow.